La Liga de Arabia Saudita continúa atrayendo más jugadores de élite, y esto es, en gran parte, gracias al impacto que ha tenido la llegada de Cristiano Ronaldo. En este contexto, ahora se habla de la posible incorporación del argentino Paulo Dybala al club Alcadaya, según el experto en transferencias Fabricio Romano. Las negociaciones están avanzadas, con un acuerdo preliminar que abarca un contrato de tres años, donde ya se han discutido los términos del salario y se están ultimando los detalles finales. Sin embargo, las conversaciones entre la As-Roma y Alcadaya aún están en curso, ya que la cláusula de rescisión de 12 millones de euros que existía anteriormente ha dejado de ser válida, al haber expirado en julio. Así, la expectativa crece en torno a la posibilidad de ver a Dybala en el fútbol saudí, donde se está formando un atractivo proyecto deportivo. En conclusión, la llegada potencial de Paulo Dybala al fútbol saudí no solo subraya el creciente atractivo de la liga en Oriente Medio, sino que también destaca la ambición de los clubes de la región por consolidarse como un destino prominente en el panorama futbolístico mundial. A medida que se desarrollan las negociaciones, los fanáticos del fútbol esperan con gran interés la resolución de este posible fichaje, que promete añadir aún más brillo y talento al campeonato. La presencia de figuras como Cristiano Ronaldo ha iniciado un cambio de paradigma que podría redefinir el equilibrio del fútbol internacional en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.